Hola mis amigos que tal como están reciban un cordial saludo de parte de su servidor Elías Sánchez Guzmán saludos especiales para los integrantes del conjunto Nuevo Renacer de San Juan de Dios salud Ruperto Castillo y los demás muchachos que integran este gran conjunto musical gracias por compartir el don que Dios les ha dado a cada uno de ustedes el don o el arte de la música muchísimas gracias para darlos a conocer a través de mi canal de youtube cultura c.a si usted quiere contratarlos a ellos el número de teléfono aparece en el título de este vídeo disfrute de la música de cuerda saludos de parte de este conjunto Nuevo Renacer desde San Juan de Dios capaz de educar y así los en ¡Gracias! 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 Para el calor, no hay ventiladores. Ahí está el sofá, unas más. Roperos. Y con el cel puente, dice ahí. Cuando el amigo va cargadito, va a dejar sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Al gusto que estemos fiel amigos los ventiladores. ¡Chineros! Y ahí tenemos al amigo Jesús. ¡Saludos amigos! ¡Siexed! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Si les gustó el video, denle like, suscríbase, si no se has suscrito a CulturaC.A Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos. Saludos. Saludos.